bueno bienvenidos a mi canal de mi cocina GIF una tarde más un día más y vamos a realizar a elaborar una receta también con producto de temporada y como veis aquí que ya va a entrar la calabaza ya están llegando las calabazas eso que se acerca la fiesta esta famosa de los americanos uruun o algo así no lo sé bueno da igual vamos a hacer una crema de calabaza con yemas de espárragos trigueros ojo el detalle ojo al detalle que vamos a hacer tenemos la calabaza una patata aquí unas yemitas que vais a ver que vamos a utilizar así vamos a saltear y van ahí muy bien puestecitas en el plato un trozo de puerro a ob de gata ur de manzanilla casareña aceite de oliva virgen extra a ob variedad manzanilla casareña verde generación de origen protegida alimentos de extremadura pimienta negra molida aquí tenemos leche ojo a este dato ojo a este dato que se vea bien polvo de café descafeinado vais a ver qué toque le va a dar esto a la crema y por supuesto su pizquita de sal en este caso en escamas comenzamos bueno mirar ya tenemos abierto el puerro lavadito para quitar las impurezas y la tierra que se mete por dentro y esto lo que vamos a hacer es picarlo y la patata seguimos bueno mirar vaya corte así vamos a utilizar esta parte solo pues ahora quitamos lo primero quitamos la pipa seguimos ya lo tenemos limpito aquí ya podemos hasta comer bueno vamos a pelarla con un pelador es muy fácil de mirar es aquí empezamos a pelar la calabaza venga seguimos ya la tenemos limpita pues ahora troceamos al gusto también esto como va a abrir ahora con el agua pues vamos troceando la calabaza así venga seguimos ya llevamos el chorrito de agua de gata ur de bien el puerro bien picadito y queremos trocear el trozo de puerro ahí venga ahí venga doramos un poquito y seguimos venga venga un poquito que pasa nada 20 segunditos y ahora la patatita venga ahí y con la patatita vamos a añadir también la calabaza venga quita de sal ahí y su pimienta molida y venga añadimos la leche venga venga empezamos a cocer más o menos vigilaremos unos 20 minutos seguimos vamos allá con los espárragos vamos allá con los espárragos y con las yemas que hemos troceado aquí las cabecitas y lo demás y vais a ver cómo lo preparamos las vamos a saltear con ahove ahí y su pizquita de sal y aquí saltea muy bien venga ahí seguimos bueno ya tenemos aquí las yemitas de los espárragos reservamos y seguimos con la crema de calabaza venga seguimos aquí estamos 20 minutos de exacto en ni un segundo más ni un segundo menos fijaros ya apagamos fuego aquí y nos lo vamos a llevar a triturar después tamizaremos para que nos quede una crema muy fina muy fina ya que como no tenemos termomix pues nada nosotros a los rústicos y a los fisno filipino a triturar nos vamos comenzamos a triturar allá vamos con la crema de la triturada vamos a tamizar una ración aquí venga tamizamos bueno pues aquí tenemos fijaros se o acordaros café descafeinado en polvo y ahora vamos a ver si tenemos buena mano que vamos a diseñar el plato mirar ahí así vamos haciendo una línea venga seguimos aquí estamos vamos a colocar las yemitas ahora mirar ahí venga de una en una y aquí ponemos la última ya ahí como si supiéramos perfecto pizquita de sal en escamas así un hilito ahí de ahove y ahí queda eso pedazo de plato nos vamos a la cata in light qué aroma a torrefacto a calabaza ahove wow sorpresa esto del café descafeinado en polvo esto es un espectáculo un plato de genio no quiere decir que yo sea un genio pero bueno un plato de genio espectacular donde los haya se me cae la babilla solo de lo aromático que es mirar voy a hacer así ahí cojo el esparraguito eh la crema que pena romperlo el ahove que se ve ahí y vamos a ver vamos a a por ello perdón soy un genio soy un genio soy un genio el puto amo esto está espectacular